Bienvenidos a Bienestar Financiero, el podcast de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Un diálogo abierto sobre lo que necesitas saber para lograr tu bienestar financiero y el de tu familia. Comportamientos de ahorro, inversión, planificación y un buen manejo del crédito. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros. Estamos ya en los últimos días de enero y hoy hablaremos de un interesantísimo tema que es el de la mediación y la solución de conflictos en caso de haberlos con nuestras instituciones financieras. Para nosotros los clientes o usuarios financieros. ¿Cómo? Mediante un funcionario designado específicamente para esta función. Y para contarnos qué hacen y quiénes son los defensores del cliente, se encuentra con nosotros ya María del Mar Acosta. Ella es directora nacional de Atención y Educación al Ciudadano. Bienvenida, Mar. Gracias, Ana Gabriel. Es un gusto poder estar aquí. Por favor, empecemos y explícanos brevemente qué es el defensor del cliente. Claro que sí. El defensor del cliente es una figura independiente que vela por los derechos de los usuarios de los servicios financieros. En Ecuador, todas las instituciones financieras deben contar con un defensor del cliente, conforme lo determina el artículo 158 del Código Orgánico Monetario Financiero, en concordancia con lo que norma la Junta Política y Regulación Financiera. Ok. ¿Y qué hace? O sea, ¿cuál es la labor principal de este defensor al cliente? El defensor es un mediador o conciliador entre el usuario financiero y la institución financiera. Él es un facilitador que permite llegar a acuerdo entre las partes de los reclamos y quejas presentados por el usuario. Ok. Y en relación a estas quejas y a estos reclamos, ¿cuáles has visto tú que son las más comunes de nuestros usuarios financieros? Que se relacionen con la labor del defensor del cliente, obviamente, ¿no? Claro que sí. Los usuarios pueden presentar quejas y reclamos por cualquier tipo de incumplimiento o vulneración de sus derechos por parte de las instituciones financieras. Puede ser, por ejemplo, cobros indebidos, intereses excesivos, mala atención al cliente o incumplimiento de contratos, entre otros. Ah, incluso hasta mala atención al cliente. Sí, correcto. Ok. ¿Dónde se encuentran estos defensores del cliente? ¿Tienen un lugar físico? Sí. Están ubicados en las matrices de cada institución financiera para tener una atención inmediata a cualquier requerimiento. Ok. Para mayor información, se puede ingresar a la página web de la Superintendencia de Bancos, www.superbancos.gov.es, en donde se encontrará a más detalle la información y el contacto de cada uno de ellos. Cuando hablamos de información a más detalle, estamos refiriéndonos a números de contacto, me imagino que correos incluso en la dirección de cada matriz, ¿no? De cada banco. Exactamente. Ok. Mar, ¿tiene algún costo este servicio el acudir a esta persona y pedirle ayuda? No. Es importante destacar que el servicio del defensor del cliente es gratuito, no tiene costo alguno. Esa es una buena noticia, sobre todo en estos tiempos. Por favor, cuéntanos cómo escogen este tipo de funcionarios. ¿Lo escoge la Superintendencia de Bancos? ¿Lo escoge la entidad financiera? ¿Quién se encarga del control de calidad y del perfil de este funcionario? Bueno, conforme lo ha normado la Junta Política de Regulación Financiera, este defensor se lo elige mediante un concurso de méritos de oposición que convoca a la Superintendencia de Bancos. Es un proceso. Es un proceso, sí. Justamente en el año 2023 se realizó dicho proceso y tras varios meses de trabajo en esta administración ya se culminó tal designaciones y al fin se puede prestar este servicio a la ciudadanía, cuidando siempre por los derechos de los usuarios. ¿Cuántos son de los usuarios? ¿Cuántos fueron designados? Son 30 en total en este momento. Es decir, ahora sí podemos decir que todos los bancos cuentan con un defensor del cliente. Así es, Ana Gabriela. Hoy con mucha alegría podemos decir que todos están ya posicionados en sus cargos. Ok. Marc, ¿cuál es el tiempo de respuesta que debería tener este defensor de nuestros derechos para la atención de estos reclamos o quejas? Bueno, el defensor del cliente emitirá su pronunciamiento en un plazo de 30 días a partir de la presentación del reclamo o queja. Ok. ¿Y en qué otra ocasión, aparte de los reclamos y quejas, se puede acudir al defensor del cliente? También se puede acudir al defensor cuando uno ha presentado una queja o reclamo directamente ante la institución financiera y esta no ha dado una respuesta en un plazo de 15 días en transacciones nacionales o hasta de 60 días en transacciones internacionales. Quiero recalcar el tema de la información del defensor al cliente, defensor del cliente, que está en la página web de la Superintendencia de Bancos, www.superbancos.gov.es. Ahí usted puede ingresar y tener toda la información en relación a su entidad financiera y a este servidor que estará dentro de las oficinas de la entidad financiera, como lo habíamos señalado, ¿no? Sí, exacto. Ok. Mar, vamos cerrando. ¿Cuál sería tu recomendación final en caso de discrepancias con las entidades financieras que esperábamos que no se presenten, pero que lamentablemente siempre ocurren, no? Claro, sí. Las recomendaciones principales que yo haría serían siempre que los usuarios conozcan sus derechos como clientes de los servicios financieros, que guarden toda la documentación relacionada con sus transacciones financieras y que sus quejas y reclamos siempre las presenten inmediatamente al suceso. Y aparte, también conocer que tienen un aliado en las instituciones donde ustedes pueden presentar estas quejas y reclamos y hacer valer sus derechos. Esto de guardar toda la información, me imagino que es porque en este proceso de mediación, de gestión del defensor al cliente también, se recaban como pruebas, ¿no? Exactamente. Son demostrables dentro de un proceso reclamo. Muy gracias, mi estimada Mar. Cerramos con buenas noticias para nuestros usuarios financieros, haciéndoles saber que contamos con un defensor de nuestros derechos, cuya función principal es la de ayudarnos en caso de desacuerdos que se presenten eventualmente con nuestras entidades financieras. No se olvide que el listado y el contacto de cada uno está a su disposición en www.superbancos.gov.es. Y gracias a usted, señor y señora, que ha tenido la amabilidad de escucharnos del día de hoy. Estamos a su servicio y nos encanta realmente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, Mar. Gracias, Ana Gabriela. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Superintendencia de Bancos Ecuador y en nuestra página web como www.superbancos.gov.es. Control, supervisión y transparencia. Gracias.